Dale duro al cuero, dale duro La discoteca mañanera, pa' todos los salseros, que rico Ay, ven que estando para la pared, ven y gozando a tu manera Se juntaron los avales de Perú con aunque a Venezuela Tremenda escuela, que se va pasando, que está pasando Salsa de la boca, que está pasando Marcos Zileta 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 Salsa de la pared Marcos Zileta Marcos Zileta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!